El reino de la planita, que vivía pura, a Dios entregó su vida desde el chabal. Pero no se resistía a la verdad de la noche, de encontrarse con su amada en algún portal. Y ella venía a los vientos, por el que siempre ha sido su amor. El reino de la planita, que vivía pura, a Dios entregó su vida desde el chabal. La planita, que vivía pura, a Dios entregó su vida desde el chabal.